Bueno, bueno, saluditos. Bueno, pues aquí vamos a empezar, vamos a hacer hoy... ¿Qué haremos, chicas? ¿Qué haremos? Haremos una especie de catrina tradicional, la que es base blanca, blanca, pero yo la voy a hacer como color hueso. Y a ver qué más le ponemos. Vamos a usar pinturas, todas las pinturas van a ser pinturas de oro. ¿Ok? Déjenme acomodar mi espejo. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! Ok, 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 bueno, ok, vamos a comenzar, necesito poner mi espejito, ya se me movió esta cosa, déjenme ver si me puedo acomodar, mmm, ya no se que le moví, ok, bueno, quedamos en que era un color hueso, Y voy a comenzar con la aplicación, humedezco mi esponja, y comienzo a tomar el color, como color piel, Y como no se aprecia mucho sobre mi, o si se aprecia, no se, vamos a ver como va a quedar, lo voy a hacer en colores básicos, No voy a usar ahora nada mixto de bicolor, lo voy a hacer básico, lo esponjamos, Es agua, traigo fabuloso en las manos y me huelen, yo no me voy a estar echando fabuloso en la cara, uuuy, que emoción, Ok, ok, aquí vamos, comenzamos a aplicar la parte más clara, siempre me gusta resaltar lo que son los huesos del pómulo, Que viene siendo lo que se aprecia siempre más, Ajá, y luego de aquí sería la zona esta, Con este mismo, ¿Por qué no lo aplico en todo? Porque no quiero que llegue a un exceso de carga de pintura, Para que no se me vaya a craquear, Porque ven que a veces cuando aplicamos una capa de un color, y luego aplicamos otra, Se hace un despapay, se nos mira craqueada la pintura, Aquí vendría siendo esto de aquí, ¿Dónde van los huesos de la, De la ceja? Chicas, chicas, practiquen, practiquen, Y no tengan pena de postear sus trabajos, Recuerden que la práctica es la que las va a hacer que mejoren, Y echenle muchas ganas, ¿eh? Que yo empecé haciendo unas nubes de colores, Para mirar mariposas, Bueno, Mmm, Ahí vamos, Aquí, Que se miren, Claro, Entonces, Ahí vamos, hoy no voy a usar nada de polvo ni nada de pintura en crema toda va a ser a base de agua por en caso de hay que hacerlo también ahora tomo un cafecito más oscuro un pequeño café oscurito y con un pincel plano cualquiera vengo y lo voy a empezar a aplicar en mi rostro primero aplico con un pincel y luego acomodo con esponja sería esto aquí ¿sí? 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 no humedecí este lado de la esponja solamente estoy trabajando con la pintura que yo acabo de recién aplicar y lo estoy difuminando para ayudar el efecto ¿sí? 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 quiero dejar esto así oscurito no quiero solo en caso que se me diseñe mi pintura le doy un solo esprayazo a mi esponja de lejos para que tome muy poquita cantidad de agua casi nada y yo poder difuminar el color ya tire algo ok y comienzo de lado a lado hacia arriba y hacia abajo pero muy suavecito con golpeteo muy leve porque no quiero todavía traerme todo el color está bien marcado todavía entonces no quiero prender la lámpara porque luego no se ve bien pero tal vez si sirva así creo que sí bueno ok no se ve bien otro muy suave, poca agua, no mucha pintura, chequeo en mi mano, tiene que tener poquita para yo poder trabajar bien ligero, que es lo que quiero yo lograr aquí, una especie de efecto como si hubiera utilizado un airbrush, lo tengo pero ahorita no quiero intentar hacer nada con eso, lo quiero hacer manual, hace rato hice un zombie en mi niña y se lo hice con puro maquillaje de airbrush, se ve muy padre la verdad, pero lo que estaba yo viendo es que uno puede lograr ese mismo efecto con la esponja, sabiendo la, cuando sabemos trabajarla con el pateo suave, 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 suave con el pateo suave, 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 suave Gracias. 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 ok, ahora vamos con los ojos voy a hacer esta zona del ojo en este mismo color y con golpeteo suave voy rellenando el ojo poco a poco voy a dejarlo así ok mhm ok ok Gracias por ver el video. 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 Gracias.